Olor, sabor, tradición, son características esenciales en la cocina tradicional michoacana. Pese al embate de la comida rápida, alimento chatarra y pérdida de costumbres, la comida se levanta frente a una de sus más severas crisis, por la irrupción de alimentos con bajo valor nutricional que colocan al país en los primeros lugares de obesidad. A mí me parece muy bien, me gustaría que se repitiera más seguido, fuera más frecuente, está muy rico todo, riquísimo, sí. ¿Usted siente que se han sido desplazados los alimentos tradicionales michoacanos por otro tipo de alimentos menos nutritivos? Sí, sí, definitivamente, porque la gente, los jóvenes pues son más fojos, entonces procuran la comida preparada, o sea, la rápida, comida rápida, sí. Me parece muy importante, sí, porque para que no mueran la tradición, no mueran los platillos. ¿Usted considera que la comida chatarra ha desplazado este tipo de alimentos? No, no creo. A lo mejor en un porcentaje, pero no en su totalidad. Teresa Morales Godínez, cocinera tradicional de la comunidad de San Jerónimo, municipio de Quiroga, ofrece una de las comidas más exquisitas y más pedida durante el encuentro de cocineras tradicionales que se celebra en Morelia. La mera verdad es que nos gusta mucho la cocina, y ahorita estamos cocinando con mucho gusto, con mucho amor, le ponemos todo el gusto, el amor para cocinar, para sazonar bien el caldo, para que a ustedes les guste y la gente, por bendito Dios, le ha gustado mucho a la gente. Ya llevamos como seis cazuelas en este momento vendiendo. Señora, ¿de dónde aprendió a cocinar este caldo tan? Que huele incluso muy rico. Sí, este platillo viene ya de nuestras abuelitas, muy anteriormente. Las comunidades indígenas se resisten y se han convertido en las grandes protectoras de las costumbres culinarias. Hacemos corundas y guisados. También hicimos atapacoa de habas con flor de calabaza y con queso. ¿Por qué es importante que se mantengan vivas estas tradiciones y nuestra comida tan? Nuestros antepasados pues ahí se empezaron y queremos seguir el ejemplo de ellos. Nuestros abuelos y pues nuestros antepasados pues... Para muchas de ellas la comida representa por sí sola, no solo un valor inmaterial, sino un vínculo familiar. Tradición, sabor y comida es lo que nos ofrece esta exposición culinaria por parte de las cocineras tradicionales. Para Noticieros, nuestra visión América Juárez Navarro.